EH dice, nosotros instalamos el equipo en el 2020, llegamos ahorita y notamos que hay equipo que no estaba, es decir, alguien está consumiendo esa energía ilegalmente a través de ese hospital móvil que ni siquiera está dando el servicio a la población, entonces, como dice el dicho, es como echarle sal a la herida, de paso, aparte de que los hospitales no cumplieron su rol, también se está utilizando al menos ese de la ceiba, según lo que dice EH, para consumir energía de una manera que no se sabe todavía quién fue, EH ya hizo su rol, que fue ir allá a identificar el problema, hizo el comunicado, ahora es la responsabilidad de las autoridades del Ministerio Público puntualmente, ir y verificar y decir, ¿quién hizo esta instalación aquí? Ilegalmente, porque no se le pidió permiso a ENEN y a EH. Dos, ¿quién ha estado consumiendo esta energía y quién la está consumiendo ahorita? Y cortar, obviamente, ese servicio, porque entiendo, según el comunicado, son 80 mil lempiras mensuales. Que ni siquiera la Secretaría de Salud quería responder a eso. Es correcto. Y eso me parece que es correcto de parte de la Secretaría de ir a verificar, pero ahí hay que ir un poco más allá, es decir, la Secretaría va a ir a verificar, pero alguien tiene que hacerse responsable por eso, eso es muy delicado. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? EH hizo su trabajo, pero EH no puede meter presas a las personas. Entonces, ahí es donde viene ese problema, que muchas veces evitó que el contrato realmente pudiera tener éxito. A su pregunta, me parece que le quedan unos 14 meses al contrato, sale más barato realmente dejarlo que termine, apoyar a que se puedan cumplir los objetivos, que cancelarlo, porque nos podría costar hasta 800 millones de dólares en demandas, que muy probablemente no la ganemos. Porque en el tema legal, no es de quién tiene la razón, sino quién se documentó mejor. Los papeles son los que hablan, el ENEM no ha tenido esa disciplina realmente de poder llevar muy bien documentados los temas que maneja, y por eso es que terminan perdiendo demandas. EH sí lo tiene muy bien documentado, entonces, como se dice, ¿verdad? No es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen pleito.